La generación SOE, bueno, era eso, era inversión de grandes sumas de dólares donde proponían o te ofrecían hasta un 120% anual de ganancia de intereses en dólares. ¿Qué ofrecían? Bueno, no solamente esta inversión, servicios de coaching, asesoramiento, bueno, ese era el verso, entre comillas, que había por detrás. Y bueno, estuvo durante un tiempo desarrollándose la empresa hasta que en febrero colapsó, cerró sus puertas y el CEO desapareció y unos cuantos. La fiscal de Villa María llegó a poder ordenar la detención de algunos de ellos, entre los cuales hay tres policías. Y bueno, este señor está prófugo, pero bueno, lo que pude ver hasta hoy en los medios de prensa es que está haciendo conferencias en YouTube y en Zoom desde algún lugar, que aparentemente son islas paradisíacas, reclutando nuevos interesados e inversores para lo que va a ser generación SOE 2.0 que va a alargar en marzo y ya consiguió 11.000 dólares. O sea que continúa este caso desde algún punto que no se conoce porque actuó o estaba intentando actuar la Interpol en su momento también. Exactamente, sí, tiene orden de captura internacional, todavía no lo han encontrado, pero bueno, él sigue y evidentemente sigue lavando cerebros, si se quiere, porque bueno, hay gente que aún lo sigue y le cree. Tiene un toque sectario, ¿no?, de lavado de cabeza, porque la gente que está dentro del sistema, uno no puede hablarle y explicarle que esto es una estafa, que esto es algo que está mal. No podemos ponernos en contra de esa gente en el momento en que está y hasta que no se dé cuenta que esto es algo dudoso o algo malo. Pero bueno, lo cierto es que cuando empezamos a ver que hay un multinivel y no hay ninguna venta ni nada que lo sostenga, sospechemos porque seguramente está esto detrás. Si tenés que dar un consejo, Nati, para cerrar la nota, para que la gente se dé cuenta a tiempo si es una estafa piramidal o no, ¿qué le podemos decir? Que solicite asesoramiento. Yo he visto un contrato por el estilo, son contratos muy complejos, de palabras complicadas, de cláusulas difíciles de entender, con parámetros, proporciones, porcentajes, que bueno, que a veces... Que está atento. Claro, incluso yo que puedo entender algo, me resultaba complejo de poder comprender. Y bueno, en ese juego de palabras es a donde uno se deslumbra y por ahí decimos, ¿no? En esto de la inflación, de que la inflación nos come el dinero, o en esto de pretender ganar el dinero fácil o sin trabajar, uno se mete en estas promesas de cosas grandiosas. Y bueno, el dinero se hace trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!